Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Esto es Noticias al Día y damos paso con nuestra emisión de este viernes, ya primero de marzo de 2019, con respecto a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito local con cabecera en Huaxuxingo. En nuestra primera nota, autoridades llevan plática juvenil a bachillerato de Coronango. El Ayuntamiento de Santa María Coronango, a través del Departamento de Prevención del Delito, en coordinación con el Área de Psicología del Sistema Municipal DIF, acudieron al bachillerato Francisco Dasís, en donde brindaron una plática de concientización a alumnos de la institución bajo el tema violencia en el noviazgo, en la que los jóvenes estudiantes mostraron sus inquietudes y en la que también al final de la misma se atendieron a algunos de ellos que han sido víctimas. Y es que, bueno, pues no por ser jóvenes no tienen la posibilidad de pasar por este tipo de problemas que mayormente se dan dentro de las relaciones de pareja, por lo que las autoridades, pues bueno, también hicieron el exhorto a que se acerquen a las instancias correspondientes a solicitar la ayuda que necesiten. En otro de los municipios, según estudios, dos municipios del octavo distrito se encuentran entre los desaprobados por sus gobernados. Neurón Consultores y Möller Mercadotecnia se unieron la semana pasada para realizar una evaluación de los gobiernos municipales que representan 2.206.638 electores, equivalente al 47.3% de los votos que se pueden obtener en una contienda electoral. Esto de cara a los próximos comicios extraordinarios para gobernador que se llevarán a cabo en el Estado, siendo las administraciones evaluadas Puebla Capital, San Martín Texmeluca, Huejotzingo, Coronango, Cuauclancingo, Amozoc, Acajete, San Pedro y San Andrés Cholula y Aclisco, de los cuales la única que salió escasamente triunfante fue la del presidente de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, con apenas seis de calificación, siendo el único que hasta el momento es aprobado por sus gobernados. Mientras que el resto de las administraciones municipales de Morena, salvo Aclisco, que es gobernada por Acción Nacional, salieron reprobadas. Al respecto, ¿usted qué opina? ¿Cómo se han sentido dentro de estos primeros meses de gobierno en su municipio? Pues, en vista de que no fueron tomados dentro de lo que fueron estos estudios realizados apenas hace unos días, una semana, tomando en cuenta que sea usted del mismo partido, bueno, el gobierno sea del mismo partido o de cualquier otro, y por supuesto dentro de algunos de los municipios también del octavo distrito o de la región. Déjanos sus comentarios abajo de este video. Recuerda, estamos como Garcoproducciones en redes sociales. En otro de los municipios dan mantenimiento a la avenida Zaragoza, en Xoscla. El regidor de Igualdad de Género, Desarrollo Integral y Sustentable, Omar Santos Flores, en conjunto de su equipo de trabajo, llevaron a cabo en días pasados acciones de mantenimiento y limpieza sobre la avenida Zaragoza de San Miguel Xoscla y pidieron el apoyo de los vecinos de la zona a evitar arrojar basura o incluso a reportar ante las autoridades a aquellas personas que ocupan las inmediaciones para dejar su basura. Pues, resaltaron que todo ello genera focos de infección que finalmente afecta a toda la población, por lo que reiteraron la invitación en mantener limpio el municipio, no tirando basura en terrenos baldíos y calles. Y es que, por supuesto, pues nada nos cuesta arrojar la basura en los botes correspondientes, en los botes para que, bueno, pues sea llevada por parte de los camiones recolectores de basura. En otro de los municipios, las autoridades del municipio de Juan Cebonilla resaltaron la gran participación de la ciudadanía dentro de la primera semana nacional de vacunación en la que se aplicó la vacuna Sabin contra la polio a niños y niñas menores de 5 años con el fin de evitar esta enfermedad que ataca la médula espinal y causa parálisis total o parcial, por lo que recordaron que las vacunas son fundamentales para aumentar nuestra esperanza de vida y descender la mortalidad infantil. Asimismo, reconocieron el compromiso y responsabilidad de los padres de familia por llevar a sus pequeños a vacunar durante esta primera semana nacional de vacunación, que bueno, pues como si usted ha tenido la oportunidad, aquí mismo le hemos dado a conocer de esta primera semana nacional de vacunación realizada en diferentes municipios. Por otro lado, realizarán Semana de la Mujer en Ealtican, el Sistema Municipal DIF de San Buenaventura en Ealtican, en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, realizará durante la semana del 4 al 8 de marzo una serie de actividades dirigidas al sector femenino, como charlas y conferencias el día lunes, 4, servicio gratuito de Papa Nicolau, prueba de diabetes, cáncer de mama, chequeo de la presión, entre otros, el día martes, masajes relajantes para el miércoles 6 de marzo, el jueves 7, clases de yoga y de suma, mientras que finalmente el viernes 8 de marzo se realizará la clausura de la Semana de la Mujer, con la conferencia Machismo Cotidiano, un taller de automaquillaje y servicios de corte de cabello, rizado de pestañas, tintes y maquillaje, entre otros. Todas las actividades se realizarán en diversos horarios y lugares, por lo que las personas interesadas pueden pedir mayor información en el CEMEDIF o al teléfono 27-806-79, 27-806-79 del municipio de Ealtican. Pasando a otra de las notas, MDIF de San Nicolás de los Ranchos inicia inscripción de menores al programa INCONUT. El sistema municipal DIF del municipio de San Nicolás de los Ranchos informó a la población sobre el proceso de inscripción al programa iniciando una correcta nutrición o INCONUT para niños menores de un año y hasta 2.5 años de edad, por lo que los padres de familia interesados deberán acudir a las oficinas del DIF municipal o al antiguo centro de salud, ubicado en calle Independencia sin número, en un horario de 8 a 2 de la tarde, con copia del acta de nacimiento del menor, CUR actualizado, comprobante de domicilio de luz o teléfono, así como copia de la identificación INE o IFE del padre o tutor. Esto, pues bueno, ya dieron inicio a partir de este 28 de febrero. En otro de los temas, en otro de los municipios, adquiere Ayuntamiento de Domingo Arenas ambulancia para servicio del municipio. Con el objetivo de que toda la comunidad cuente con un servicio inmediato de primeros auxilios, este jueves el Ayuntamiento de Domingo Arenas dio a conocer ante directivos escolares y comités de padres de familia sobre la adquisición de una ambulancia propia del municipio que será operada por dos paramédicos y ante lo cual el edil Javier Maneses Contreras reiteró su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. Nuevamente, aquí con ustedes, haciendo la presencia y la entrega de esta ambulancia, lo que prometimos hace dos semanas, que en nuestro municipio hoy vamos a contar con una ambulancia propia. Afortunadamente hoy nos llegó, hicimos la entrega de esta institución primaria oficial Cuauhtémoc, junto con todos los padres de familia, algunos maestros. La intención es que toda nuestra comunidad tenga el servicio de medicina prehospitalaria, de tal manera que no nos retracemos en el apoyo a alguna atención básica y primordial que nuestros ciudadanos puedan tener. Para mí es un placer poder presentar la ambulancia, es propia de nuestro municipio. En este momento también hago mención de que tenemos ya dos paramédicos que van a estar a cargo de la propia seguridad y la intención es seguir trabajando, la intención es seguir dándole servicio a ustedes como municipio, a ustedes como mi comunidad, seguirles agradeciendo el respaldo que tengo de ustedes y la confianza que siguen depositando en mí y que quiero que entiendan que lo que ustedes cooperan, lo que ustedes me apoyan, está reflejado acá. Asimismo, resaltó que es muy importante conocer los números de emergencias como el 911, que se enlaza al centro de control estatal y posteriormente con las autoridades locales. Sin embargo, hizo énfasis en que cada ciudadano debe conocer el número de emergencia directo de su localidad para una atención y respuesta inmediata, que para su municipio dijo, es el 227-102-21-75. También es muy importante que se aprenda el número de emergencia, ¿sale? Hay dos formas de poderse comunicar en el número de emergencia. Uno es al 911, que se enlaza directamente a Puebla y de Puebla a nuestro municipio y de esa forma llegará la atención a la zona donde se requiera. Sin embargo, si ustedes aprendan el número de emergencia, que es el 227-102-21-75, es el número de emergencia de nuestro municipio. Ahí la atención y la respuesta va a ser rápida. Es muy importante que aquel ciudadano que haga un reporte sobre algún accidente, sobre un atracado, que por favor no cuelgue hasta que la ambulancia esté con ustedes. Y bueno, pues seguir a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyarme y seguimos en la misma sintonía y seguimos trabajando para el bien de nuestra comunidad. Mi ayuntamiento que me apoya y que está aquí presente, les hacemos la cordial invitación de seguir trabajando para el bien de nuestra comunidad. Llenonos a la cabecera distrital, inauguran estancia de día en Junta Auxiliar de Huejotzingo. El pasado 27 de febrero en Santana, Chalmimilulco, Junta Auxiliar del Municipio de Huejotzingo, la presidenta Angélica Alvarado Juárez, en compañía de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Guadalupe Alvarado Juárez, la directora Marisol Aguilar Carrillo y Rebeca Bravo Vargas, delegada regional del Sistema DIF del Distrito 8 de San Martín Texmelucan, inauguró la estancia de día en donde subrayó la relevancia de apoyar a las personas más vulnerables y darles los servicios que se merecen. Asimismo, se informó que en dicha estancia se brindarán los apoyos de terapia física, terapia ocupacional, habrá dinámicas y tendrán talleres de bordado, pintura, coro y reciclado, entre otras actividades, totalmente de manera gratuita. Y para ir finalizando con nuestra información de este viernes 1 de marzo, lanzan convocatoria para becas UDLAP en convenio con el Ayuntamiento de Huejotzingo. Este jueves se llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria de becas UDLAP, que beneficiará a 13 estudiantes gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Huejotzingo y la Universidad de las Américas Puebla, otorgando el 95% de apoyo a los jóvenes interesados de todo el municipio, de los cuales 10 son para estudiar la licenciatura en enfermería y 13 se otorgarán bajo la modalidad en financiamiento educativo. Al respecto, las autoridades exhortaron a los jóvenes estudiantes a que apliquen para algunas de las becas expuestas con el fin de que exploten al máximo sus capacidades y forjen un futuro exitoso. Así es que, bueno, pues todos aquellos interesados, acérquense a las autoridades municipales para saber más al respecto de estas 13 becas que se estarán otorgando por parte de la UDLAP y en convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huejotzingo. De esta manera, llegamos a la parte final de nuestra emisión de este viernes 1 de marzo de 2019, recordándoles que ya de este sábado 2 de marzo se estará llevando a cabo, estarán dando inicio a las actividades correspondientes a la 151 edición del Carnaval de Huejotzingo 2019. Dentro de lo que serán estas actividades, pues nosotros aquí también les estaremos dando a conocer y a través de redes sociodigitales, en las cuales nos encuentra como Barco Producciones, principalmente en Facebook, pues les estaremos dando a conocer la información o el desarrollo de estas actividades de esta edición 2019 del Carnaval de Huejotzingo para que, pues conozca a través de nuestra sitio, de nuestras redes sociodigitales, pues todas estas actividades en las que, bueno, pues se enmarcan tres sucesos históricos. Así es que síganos, síganos en redes sociodigitales y por supuesto no deje, pues de seguirnos en cada una de nuestras emisiones de este espacio de Noticias al Día, en donde, pues le damos a conocer cada una de las actividades que también se van generando dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, así como de la región y por supuesto también a nivel estatal y nacional dentro de lo que son nuestras redes. Pásale muy bien, por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, les deseamos que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Noticias al Día.